de la ciudad de Santa Bárbara. Sepultó por completo una vivienda. Me encuentro con el comandante de la defensa civil del municipio, Milton Blandón, a quien saludamos en esta tarde. Le preguntamos, comandante, cuéntenos cuál fue la situación que se presentó con esta residencia aquí en zona rural del municipio de Santa Bárbara. Sí, muy buenos días para toda la comunidad de nuestro municipio. El informe preliminar que tenemos es que la tarde anterior tuvimos un informe sobre una vivienda en el sector Quiebra del Barro Parte Baja, donde hubo un movimiento de masa, donde dejó totalmente sepultado una vivienda con sus sinceres, dando gracias a Dios que no hubo víctimas ni heridos que lamentar, porque los dueños de la casa se encontraban completamente esparcidos en diferentes municipios, haciendo sus trabajitos para conseguirse su sustento. Y no tenemos que lamentar víctimas por el momento. Debido a estos aguaceros que causaron esta pérdida de la vivienda, ¿de pronto hay reporte de otras situaciones por los aguaceros de la tarde anterior? En este momento no tenemos como un reporte del Comité de Gestión de Riesgo, pero tenemos que darnos cuenta de que el Comité de Gestión de Riesgo ha venido muy presente en todas estas situaciones que se han presentado en nuestro municipio. Ya que ellos hicieron presencia inmediatamente, mandaron al ingeniero Johan a hacer la inspección al terreno, donde él dio las normas de seguridad, y ya pues respectivamente, pues mañana se haría como el informe completamente para las ayudas que le van a hacer a estas personas que habitan en esta vivienda. Las personas que habitaban en este lugar fueron alojadas en otra residencia. Cuéntenos cómo se encuentran. Sí, señor. En estos momentos encontramos dos adultos mayores donde fueron albergados en la residencia de unas personas de buen corazón, donde ellos están salvaguardados, donde estaba con su nieta, y lo poco que pudieron rescatar, porque no se puede rescatar nada, porque todo quedó pérdida total.